El deceso del maestro Ramón Morel es una pérdida muy grande para nosotros. Se ha ido un gran maestro, dejó un gran legado además, podemos decir eso, porque se comportó como todo un maestro de la enseñanza, se preocupó, vivió eternamente con nosotros, nunca se fue del CURNE, aunque se desempeñó como director de la escuela, nunca se separó del CURNE. Porque hemos perdido uno de los grandes forjadores de las letras, director del departamento de letras de la Facultad de Humanidades del periodo pasado y quien, como señalaba la profesora Bienvenida Moya, nunca se alejó del recinto UAS San Francisco, siempre estuvo con nosotros, cultivó las enseñanzas de las letras con mucha calidad, con mucha altura y ha trascendido su muerte, pero ha trascendido también su legado como forjador de conciencia y de responsabilidades. Es una gran pérdida para la institución y para la sociedad. Revolucionó la escuela de letras de la UAS, colaboró en extremo con todos sus colegas, tenía una visión hacia dónde debía ir o enrumbarse la UAS. La familia Guasdiana está conternada por la partida del hermano Ramón Morel.